Efectivamente la madrugada no, fue cerca, alrededor de las 10 de la noche, ingresó una persona al distrito, al jardín del distrito, bueno, tomó algo de sorpresa al guardia de seguridad, lo llevó hasta el cajero que está en la vereda del banco, bueno, con fines de robo, por la parte trasera del cajero, no por la parte de la vereda propiamente dicho. No se pudo llevar a cabo adelante el robo, concretamente, el guardia por suerte está bien, fueron algunos golpes solamente, igual vino la agencia de seguridad que tenemos contratada por parte del agente, se lo llevaron, está bien, bueno, actuó la policía también, rápidamente estuvo acá, no pudieron dar con las personas, ya se habían ido, porque incluso el llamado se llega porque la detonancia de la alarma del cajero, cuando la policía llega incluso no se ve nada tampoco, el mismo guardia dice, tuvo que correr, porque lo dejaron a él tirado en los jardines, bueno, para ver esto, para informar a la policía que pasó por la alarma, pero tampoco veía nada. ¿De qué forma intentaban robar el cajero? ¿Con una masa? Sí, lo sujetaron con precinto y le pedían la llave del cajero automático. ¿Que no tiene? Que no tiene, porque ellos quisieron entrar por detrás del cajero automático. ¿Cuántas personas ingresaron? Y entre una y dos personas, es por lo que sabemos, por las manifestaciones del guardia. ¿Estaban armados? ¿Lo hicieron a cara descubierta? Te entiendo, sí, sí. ¿Con qué lo ataron al guardia? Con precintos de plástico, y trajeron una masa grande, y tenían una mochila con un par de herramientas más. ¿Es el único lugar del distrito que intentaron vulnerar? Sí, por lo que vemos, sí, efectivamente. Vinieron, por lo que se pudo ver, exclusivamente a sacar dinero del cajero automático. Vemos que hay una cámara de seguridad justo frente al cajero. Sí, y estamos en averiguaciones para ver lo que se puede apreciar en esas imágenes. ¿Hay cámaras dentro del distrito que pueden haber captado el momento? No, dentro del centro municipal no hay cámaras. ¿Pero determinar si se movilizaban algún tipo de vehículo? No, tampoco. Sé que, por manifestaciones, repito, del guardia, que cuando escucharon el movimiento de la policía, rápidamente huyeron, entendemos que, por lo que dijo el guardia, hacia atrás, por la ragueira, saltando los tapiales.